Esto no es como cuando vas a echar gasolina, que lo tienes que hacer tú todo. Ponerte guantes de plástico, bueno, algunos, teclar el importe, echar gasolina, vas al ventánico, hola buenas cuantores, no. Ah, que bueno, todavía hay gasolineras que llega la chica y te dice, buenas, lleno. Y tú, pues sí, la verdad que estoy bastante lleno. ¿Por qué me he comido a pedir unas culucas con morcilla? Y te dice, ¿culucas? ¿Qué son culucas? Y los cojones con pelucas. Y te dice, qué gracioso es usted, ¿no? Digo, claro, tía, es que son los monobistas. Buenas noches, amigos, soy Javi Ruiz y vamos a echar unas risas. ¡Pam, pala, 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 pala! Y en este país, aparte de pedir un crédito para echar gasolina, también vamos a tener que pedir otro crédito para ir al cine. Colocadas que están las entradas, que es que no se puede aguantar. Y es que no, no puede uno ni comer palomitas, estas palomitas que te las dan en unos cubos, tamaño cubo de fredad. Que un día nos van a repartir las palomitas en una cartilla de albañil y encima le van a llamar Tamaño Infantil. Que no, que no, que hay que seguir bajándose películas. Mira, yo el otro día puse en internet. Películas de vaqueros. Pero no pude ver nada, no pude ver nada. Pues ni seguida me salió un cartelito que ponía a cerrar pestañas. Digo, así es que no, es que no, es que no hay manera. Pero qué bonitas las películas de vaqueros, ¿eh? Cuando llega el malo al bar, llega el salogón, abre la puerta. Primera hostia que se lleva. Por malo no, porque la puerta es o si lo bastante de estas. Y va donde el camarero. Y ese camarero en el oeste es peligroso que te cagas, porque esas relaciones públicas. Y empieza con las preguntitas. ¿Has visto a Steve McAvitt? ¿Ha pasado por aquí Johnny Wispy? ¿Está Leo Messi? Que el camarero piensa, o este tío es tonto, o es el alcalde que está pasando lista para ver si falta alguien en el pueblo. Pero no, 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 no. Daí el del oeste no se va a ni, Dios. No, porque no tiene un cuba de cerebros. ¿Por qué? Porque están muy entretenidos todo el año. Que si un día vamos a ver cómo atacan la diligencia, otro día vamos a ver un duelo, otro día vamos a ver cómo el de Brandon Johnson se tira a una oveja. Están muy entretenidos. Además allí todo el mundo se ha de disparar, todo el mundo. Bueno, se hace falta, a los chavales, el INE les prepara cursos de tiro juvenil. Y al padre cuando le ve al chaval con 3 o 4 años que le tira a chinas, dice, Deja, esas cosas son malicoradas. Te voy a dar un buen Winchester, un buen Riffle, y vete, vete, practicando con las gallinas. Y echaba el pum, 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 porque de un pum, 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 porque sí. Pero vamos al tema culinario de qué se alimentaban en el salvaje oeste. De judías. De judías con algún trozo de búfalo, pero de judías. Por eso luego iba encima del caballo que parecía que llevaba un motor, ¿no? Imaginémonos a los alquiñanos cocinando judía en el oeste. Que la gente dice, ¡Uh, cómo cocina el alquiñano! ¿Cómo cocina el alquiñano? Alquiñano tiene una cocina que te cagas y yo tengo en casa lo más parecido a un camping gas. Pues alquiñano diría algo así como, queridos amigos, querida familia. Hoy vamos a hacer un plato, rico, rico, para estos chavalotes que están todo el día pegando tíos y atacando diligencias. judías con búfalo. Para ello me va a ayudar mi hermana alquiñana. Eva, vete trozando el búfalo, pero primero, abárraba bien al poste. Mi cantina es para ti, yo solo quiero decirte, quiero, te adoro. Alquiñano. Entonces Eva diría, vale, Carlos, pero luego, me dejas a mí, hacer un postre, tarta de abándanos y rosellas, receta de la señora Ollichon. Oye, ya sabes, ¿no, Carlos? Que en Serif, debe de haber abierto un restaurante en el pueblo. Si la gente ya está diciendo que tiene una estrella en el Michelin, ay, los alquiñanos, son unos monstruos. Como monstruos hay, las pelis de terror, ¿no? Tú en una peli de terror, ya puedes correr los 100 metros lisos, en 8 segundos, queda igual. Como te persiga el asesino del hacha, de la motosierra, o el del gancho, siempre, siempre, siempre te va a alcanzar. Aunque este cojo, tu llido, se salga a los ojos, siempre, siempre te va a alcanzar. Bueno, o si no, te vas a quedar enganchado en una puerta, en una valla, en algo, pero fijo, la que siempre se va a quedar enganchada ahí, va a ser siempre una supermodelo, con un escote, con un aparcamiento de bicicletas. Ojo, ojo, que yo estoy a favor, eh, a ver si me entiende, yo estoy a favor. De hecho, a mí, la leyenda urbana que más me gusta, es la chica de las curvas.